En realidad es un placer acompañarlos, nos parece que es una oportunidad fantástica en especial para llegar a la población, es un motivo para de alguna forma transmitir la importancia que tiene la actitud solidaria de quienes voluntariamente colaboran con nuestros bancos de sangre en forma altruista sin que medie otra circunstancia. Y este es un fenómeno que hay que rescatar, no es un fenómeno nuevo, pero es histórico en nuestro país, que tanto para la sangre y sus derivados como para los órganos y tejidos, que también es una especial preocupación en la actitud de cada uno de nosotros en cuanto a disponer, colaborar en salvar otras vidas, realizar este esfuerzo que significa concurrir saludablemente a donar sangre. De alguna manera me parece que corresponde reiterar el agradecimiento a todos quienes trabajan en el Servicio Nacional de Sangre y en los bancos de sangre. naturalmente que todos los trabajadores de la salud cumplen un papel muy importante en cualquier punto de atención, pero es especialmente destacable el trabajo y la especial voluntad que tienen quienes están vinculados a este tema de promover, estimular, asegurar la donación regular de aquellas personas que se acercan a hacer la donación. Como acá se dijo, en nuestro país está, cuando uno visita los bancos de sangre, en el primer mundo, es decir, se trabaja con todo lo necesario, con toda la tecnología, con todos los equipamientos, asegurando que la sangre que se recoge sea monitoreada, se hagan los exámenes correspondientes. Eso es una fortaleza que tiene nuestro país y que me parece que hay que seguir insistiendo. No es un fenómeno planetario, miren que hay muchos países que no han logrado esto y esto es un elemento de distinción, un elemento más de distinción de nuestro país que hay que seguirlo manifestando. Naturalmente que todo esto tiene que tener el correlato de la población, de aquellos colectivos, a veces nucleados en grupos de la población que crean su propia organización para asegurar su funcionamiento regular. los famosos clubes de donantes que tienen una actitud, yo diría, muy activa, involucra tanto a sectores de la sociedad civil como a algunos gremios que tienen, de alguna manera, una actitud permanente al respecto. Que, bueno, en el día de hoy hay que hacer ese reconocimiento explícito, hay que darles aliento para que sigan trabajando, porque a cambio de eso en realidad es la satisfacción personal, individual, sintiéndose protagonista en carácter de ciudadano de una función altruista. No hay otra recompensa y parece claro aprovechar esta fecha para hacer hacia ellos un reconocimiento de su rol en nuestra sociedad. Una sociedad, como bien también se decía acá, está viviendo enormes avances en materia de ciencia y tecnología, pero la sangre no se puede fabricar. No la podemos fabricar. No hay manera de hacer, de alguna manera, de tener la cantidad necesaria para poder resolver los problemas asistenciales, si no apelamos a la donación voluntaria. Y, bueno, cada vez hay más procedimientos médicos, procedimientos traumatológicos, tratamientos de anemia, todo lo que tiene que ver con la obstetricia, todo lo que viene con la accidentalidad, son todos procedimientos que requieren, que requieren sangre o sus derivados y para eso, bueno, para eso los bancos de sangre tienen que tener la suficiente cantidad de sangre o tienen que estar interconectados para poderse autoabastecer y yo creo que eso es un elemento de sistema de funcionamiento en red de los bancos de sangre también muy importante. Así que, bueno, aprovechemos para, de alguna manera, trasladar a la población un mensaje de agradecimiento a quienes sistemáticamente donen sangre y un estímulo a quienes todavía no lo han hecho para que se sumen, se incorporen a este esfuerzo que tiene nuestro país por adelante para seguir mejorando el porcentaje de donantes de sangre. Muchas gracias por esta actividad.